A continuación, tendremos la presentación del reporte de Economía y Desarrollo 2018 de CAF, Instituciones para la Productividad hacia un Mejor Entorno Empresarial. Para esto, invitamos al señor Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento de CAF, quien realizará esta presentación, el reporte de Economía y Desarrollo 2018 de CAF, Instituciones para la Productividad hacia un Mejor Entorno Empresarial. Invitamos nuevamente a los asistentes a ubicarse en sus asientos para continuar con la siguiente presentación. A todos, muchas gracias por su gentil colaboración. Recibimos entonces al señor Pablo Sanguinetti, Vicepresidente de Conocimiento de CAF, quien realizará la presentación del reporte de Economía y Desarrollo 2018 de CAF, Instituciones para la Productividad hacia un Mejor Entorno Empresarial. Vamos a pensar que la gente se... ¿Yo puedo hablar con él? Hola, hola. Sí, se escucha. Muy bien. Vamos empezando. Lo que voy a hacer es contarles este reporte, que hoy estamos lanzando en CAF, sobre justamente este tema de Instituciones para la Productividad, con la idea de que, por supuesto, nuestro banco colabora con esta temática, no solamente a través de intervenciones que financian proyectos, con operación técnica, sino también con conocimiento. Pero de todas formas, me siento un poquito intimidado en hablarles de productividad, sobre todo a partir de un enfoque más macroeconómico. Después, gente tan creativa que estuvo acá hablando sobre cómo la cosa funciona en el campo, ¿no? Así que todo un desafío. Pero quizá el mensaje, o uno de los mensajes principales de este reporte es, ¿qué marco de política pública podemos tener o pueden tener los países? De forma tal que a toda esta gente tan creativa lo dejamos hacer, digamos. Lo dejamos crecer. Y si fíjense todas las cosas que esta gente hace, en a veces un marco de política pública de la región, que a veces no es tan saludable o para ese tipo de cosas, ¿cuánto más de estos emprendedores podría haber si el marco de política pública fuera un poquito más orientado a la creatividad, al emprendimiento, a empujar estas ideas a la creatividad? Así que esto es un poquito de lo que les voy a contar, pero lamentablemente voy a empezar por cosas un poquito más técnicas. La primera pregunta que hacemos es, bueno, ¿por qué nos interesa la productividad? Ya esto, por supuesto, se describió bastante a lo largo de varios de los paneles. Y bueno, cuando uno toma un enfoque macro, lo primero que quiere mostrar es, obviamente, que el problema del desarrollo de nuestra región es que nuestro ingreso per cápita comparado con Estados Unidos, y ya lo hemos visto varias veces en varios otros paneles, está bastante estangado. 0.20 del ingreso de Estados Unidos en el año 60, 0.27 de 2014, y en parte esa subida fue por este famoso ciclo, superciclo de las commodities. O sea, eso nos vino un poquito de afuera, no fue tanto esfuerzo propio. Y por supuesto, cuando uno quiere ver experiencias de otras regiones, no es que a todo el mundo le pasó lo mismo, sino que hubo experiencias como, por supuesto, acá tenemos a Corea, o quizá un país más culturalmente cercano a la región como España, que pasaron de, bueno, Corea 0.7 a 0.76, España de 0.33 a 0.66. Así que, lo que nos pasó a toda América Latina, que han puesto todos los países, no es algo que no necesariamente tengamos obligados a que ocurra. Hay otras experiencias exitosas que podemos imitar. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hay detrás de falta de crecimiento, de convergencia en ingresos per cápita de nuestra región? Y entonces, una cuenta fácil de pedir per cápita es simplemente horas trabajadas por productividad del trabajo. Y cuando yo comparo con Estados Unidos, ¿se acuerdan? 26% de ingresos per cápita de América Latina respecto a Estados Unidos. Y yo comparo estos dos componentes que tenía ingresos per cápita y nada, en horas trabajadas estamos igual. O sea, la participación laboral es muy similar, la tasa de empleo es muy similar. Las horas que trabajan nuestros trabajadores es muy similar a Estados Unidos. Por ese lado no viene el problema. El problema viene claramente por la baja productividad del trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿qué está detrás de la productividad del trabajo? ¿Qué hace que un trabajador pueda producir más por hora? Y entonces, lo que siempre hablamos es por un lado de cuántas máquinas, cuántos edificios con los que tienen las empresas, etc. La calidad de la mano de obra. Y vemos que, de vuelta, en términos de capital, no es que nuestras empresas en la región estén tan, digamos, comparadas, en términos de intensidad de capital, estén bastante en desventaja. En Estados Unidos, 98%. Capital humano, sí, un poquito por debajo, 71%. 30% abajo de Estados Unidos. Pero claramente, el problema más importante es esto que le llamamos, y de vuelta es un poquito técnico, productividad total de los factores, que habla de la eficiencia con la cual, a nivel de las firmas, como a nivel de la economía en ese conjunto, se combinan estos factores para producir. Y ya vimos experiencias a nivel de firmas, de firmas que se dieron cuenta que sus factores no estaban siendo utilizados de la mejor forma. Y, por supuesto, eso también puede pasar a nivel de la economía. Bueno, entonces, este es el tema, la productividad, por eso es tan importante. Y entonces, el tema que ahora queremos mirar es, bueno, pongamos foco en ese concepto de productividad, cuáles son sus determinantes. Lo primero que hacemos es, miren, quizá para entender este concepto de productividad agregada de la economía, es bueno descomponer esto en términos de, simplemente, una descomposición casi contable, donde la productividad es, por un lado, la productividad de sectores o empresas, de las distintas sectores y empresas al interior de la economía, y lo segundo, cómo se distribuyen los factores entre esos sectores y empresas con estos dados niveles de productividad. Esta es una descomposición interesante que les voy a mostrar por qué es relevante. Detrás de esta descomposición que determina, por un lado, cuán productivas son en promedio los sectores o aún las firmas, y por otro lado, cuántos recursos cada sector tiene o cada firma, hay mecanismos que fueron ya descriptos previamente. Por un lado de selección, esto tiene que ver con qué empresas aparecen en la economía, todo este tema del emprendimiento, y qué empresas desaparecen, o sea, idealmente quisiéramos que nazcan empresas como las que vimos en el panel anterior, y por otro lado, quizás mueran empresas que claramente no innovan, no generan nuevos productos, etc. Por otro lado, aquellas que sobreviven para poder crecer necesitan innovar, y ya vimos ejemplos antes, por ejemplo, en el sector, aún un sector consolidado en América Latina, como la minería, cómo muchas de estas empresas necesitan para poder mantener el negocio, innovar en muchas dimensiones. Y por otro lado, este tema de la resignación. Lo que queremos es que las empresas que más innovan, que son más productivas, tengan más recursos de la economía. Y esto parece obvio, bueno, eso tiene que pasar. Bueno, vimos un ejemplo antes en Colombia, en donde había una ley que prohíbe que en muchas partes de la economía un emprendedor agropecuario no pueda tener más de 400 hectáreas. Y esto obviamente hace que un farmer, digamos, que es muy productivo, no pueda expandirse. Bueno, estos tres mecanismos son muy relevantes para determinar este tema de la productividad promedio de un sector o de una firma y cómo se asignan los factores. Y eso afecta a la productividad agregada. Pero estos, si se quieren, son los determinantes así más inmediatos de la productividad. Al final de cuentas, estos mecanismos y la productividad agregada dependen de una serie de instituciones que afectan las reglas de juego y los incentivos que tienen las firmas en los distintos contextos donde se desenvuelven. Y estos ámbitos tienen que ver con la competencia, con el acceso a insumos, con el empleo o las relaciones laborales y con el financiamiento. Entonces, es como que en la base de esta pirámide de la productividad están estas instituciones económicas que regulan, digamos, de alguna forma los incentivos de las empresas para innovar, para aparecer, para crecer y para asignar recursos. Cuando hablamos de instituciones económicas es mucho más que políticas. La idea es que los gobiernos pueden tener buenas leyes, buenos programas, pero al final de cuentas lo que hace que afecte al comportamiento es el funcionamiento en la práctica. Entonces, los problemas de implementación, de control, de seguimiento son muy importantes. Entonces, por eso preferimos hablar de instituciones económicas. Entonces, ¿qué hace este reporte? Este reporte en un primer lugar ofrece un diagnóstico de esta descomposición, si se quieren, de la productividad entre productividad a nivel de sectores y firmas versus cómo se distribuyen los recursos entre sectores y firmas. Y en segundo lugar, ofrece, digamos, un análisis de estas instituciones económicas que a través de estos distintos ámbitos afectan estos mecanismos que a su vez determinan la productividad a través de esos dos componentes. Muy bien, entonces, esta primera parte de diagnóstico la llamamos anatomía de la productividad, les conté, y entonces, ¿qué hacemos? Quizá, esto es un efecto, digamos, gráfico que espero que sea útil. Vamos a hablar de las muñecas rusas, no le voy a dar el nombre porque no me acuerdo bien cómo es, pero son muñecas rusas. Entonces, piensen que la productividad total de una economía es una muñeca rusa grande, ¿ok? Y entonces, esta productividad total se puede descomponer en sectores y la idea es que esa productividad total de toda la economía se divide en la productividad media de los distintos sectores y cómo se asignan los recursos entre los distintos sectores. Ahora, yo también puedo entender la productividad media de un sector como la productividad media de los subsectores que integran ese sector y cómo se distribuyen los recursos entre los subsectores de ese sector. Y puedo ir a un tercer nivel de desagregación y decir que la productividad media de un subsector se descompone en la productividad media de los establecimientos ya productivos promedios de ese subsector y la asignación de recursos a nivel del subsector. Usted mira, Pablo, esto es aburridísimo, ¿hasta dónde más se va a llevar? Pero la idea es ir un poquito de este concepto agregado de productividad un poquito oscuro a bajarlo un poquito al campo y bajarlo a nivel de las empresas para entenderlo mejor y a partir de ahí poder derivar políticas más más efectivas. Entonces, lo primero que hacemos es, a nivel sectorial, entonces acá les muestro la productividad promedio por sector para América Latina a 10 niveles de actividad. Y lo primer mensaje que surge cuando uno hace, esto es productividad por trabajador, es que América Latina y esto es la productividad promedio comparada con Estados Unidos, está rezagada en la productividad en todos los sectores. Aún en el sector minero que ya hemos visto empresas de primera línea, etcétera, la productividad con respecto a Estados Unidos es la mitad, es 0,50. En nueve sectores estamos debajo de 0,40. En algunos sectores de servicios estamos en 0,20. Fíjense, servicios financieros en 0,19. Entonces, el primer mensaje es que la baja productividad de América Latina en principio no se debe a que tenemos los recursos concentrados en sectores de baja productividad, sino que la productividad es baja en todos los sectores. Nuestro problema no es qué producir, nuestro problema es cómo producir. Entonces, esta es la primera lección. Entonces, si yo quiero entender la baja productividad de América Latina, me tengo que ir al interior de los sectores para entender por qué todos los sectores de la economía tienen baja productividad. Y para hacer ese viaje vamos a mirar dos cosas. Vamos a mirar por un lado la productividad de las empresas formales dentro de los sectores y por supuesto un segundo análisis va a ser el problema de informalidad. Aquella se enfatizó mucho el problema de informalidad como un elemento de baja productividad. Pero la mala noticia que tengo para darles es que miren, tenemos problemas también en el sector formal de nuestras economías. Entonces, para eso voy de vuelta a las muñecas rusas que yo no me acuerdo cómo se llaman, pero empiezo con una muñeca rusa que tiene que ver con un sector ahora. Por ejemplo, manufacturas. Entonces, esta muñeca rusa grande es el promedio de la productividad del sector de manufacturas y ahí lo que voy a hacer es dividir esto entre la productividad promedio de los subsectores dentro de manufacturas y la asignación de recursos dentro de esos subsectores. Estos son 50 subsectores dentro de la manufactura y después sí puedo meterme dentro de cada subsector y ver la productividad media de los establecimientos versus cómo se asignan los recursos dentro de los establecimientos. Entonces, la pregunta es, cuando vemos que la productividad promedio de nuestro sector manufactura, que supuestamente es el más productivo y vimos que no lo es, que es de 0,37 respecto a Estados Unidos, ¿a qué se debe eso? No se debe a que la asignación de recursos dentro de los subsectores de manufactura, qué sé yo, manufactura de alimentos, estigles, etcétera, esté mal asignado comparado, por ejemplo, con Estados Unidos. No es que la asignación de recursos dentro de los subsectores de manufactura no comparado con Estados Unidos no está tan correlacionado con el nivel de productividad de esos subsectores. Ahí no está el problema. El problema está en la baja productividad media de todos los subsectores y eso se debe a su vez, ahí sí tenemos un problema donde al interior de los subsectores, por ejemplo, manufactura de la carne, tenemos dentro de los establecimientos formales bastante diferencias en productividad entre establecimientos, en el sentido que hay establecimientos de alta productividad y baja productividad y no siempre los de alta productividad abarcan más recursos de la economía. Entonces, este es un problema de asignación y tiene un rol, moderado, pero tiene un rol, pero el rol central es que al interior de los subsectores, textiles, de vuelta, alimentos, en promedio la productividad de nuestros establecimientos es muy baja, es baja comparado con Estados Unidos. Muy bien, el segundo elemento de la baja productividad de los sectores ahora tiene que ver con la alta incidencia de la informalidad. Entonces, no solamente tenemos problemas con nuestras empresas formales, sino que al interior de los sectores, y esto es de vuelta, pasa para casi todos los sectores, a una manufactura, el 37% de los empleados en la manufactura son trabajadores informales, muchas veces están empleados en microestablecimientos. Entonces, hay una alta incidencia de la informalidad y por supuesto, si uno compara los puestos formales versus los puestos informales, y aún para el mismo nivel educativo, para el mismo nivel de años de experiencia, género, y aún dentro de los mismos sectores, en el sector, en las empresas formales se podría ganar 24% más de salario comparado con las empresas informales. Eso es un indicador de productividad. De hecho, si yo hago un cálculo de, si yo muevo a esta gente de todos estos microestablecimientos informales a las empresas formales, aún con los problemas que tienen nuestras empresas formales, la productividad de esos sectores aumentaría 30%. Muy bien. Entonces, en resumen, baja productividad de todos los sectores y eso está asociado con establecimientos formales poco productivos, problemas de asignación entre establecimientos informales y también elevada incidencia de informalidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve esto? No se los voy a dar la solución, pero digamos, vamos a hablar de algo de eso. Queremos hablar de instituciones que afectan los ámbitos en los cuales se desenvuelven nuestras empresas. Y estos ámbitos, puede haber muchos más, tienen que ver, pero si adicionamos cuatro que creemos que son los más relevantes y que se complementan bien entre ellos, uno tiene que ver con la competencia, otro, acceso a insumos, relaciones laborales y financiamiento. Y, por supuesto, esos ámbitos o esas instituciones que afectan las regulaciones de las empresas que enfrentan a esas empresas en estos distintos ambientes, afectan la productividad porque determinan en qué medida se crean empresas como las que vimos antes, en qué medida las empresas, una vez que se crean, siguen innovando y en qué medida se asignan recursos a aquellas más empresas donde hay gente más talentosa. Empecemos por competencia, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que en la región tenemos un problema de baja competencia, esto es un índice de Lerner sobre precios arriba de costos, fíjense Colombia está entre los peores de la región. Entonces nos falta competencia en nuestras economías. Y de vuelta, la falta de competencia genera menos incentivos a innovar, genera menos, falta parte del problema de competencias que a veces hay ¿por qué no hay competencia? Porque hay restricciones de nuevas firmas como las que vimos antes de vuelta. Ok, entonces, ¿cuáles son las instituciones relevantes? Reducir barreras de entrada, fortalecer instituciones de defensa de la competencia. Acá ha habido mejoras, o sea, los países han copiado modelos de instituciones de defensa de la competencia de la OCDE, etcétera. Está perfecto eso, pero después hay que hacerlas funcionar. Bueno, hablamos de instituciones de facto, o sea, hay que hacerlas funcionar. Y eso, se necesitan capacidades estatales, y se necesitan aprender también sobre la marcha. Entonces, por eso es que este proceso institucional toma un poquito de tiempo. Por supuesto, el tema del comercio internacional es muy relevante. Así que esto tiene que ver con la competencia. Déjenme ir al segundo, que tiene que ver con el acceso a insumos. Muchas empresas para poder ser más productivas necesitan acceder a insumos de calidad. ¿De acuerdo? Muchas veces esos insumos determinan la posibilidad de innovar, porque es con los proveedores de insumos donde hay esas oportunidades de innovar. Entonces, el diagnóstico es, por ejemplo, que el consumo de insumos intermedios en la región, por nuestras empresas, está muy deprimido. Muy deprimido. Y sobre todo insumos externos. Dentro de los insumos no solamente hay materiales, hay también servicios. Servicios. Y dentro de los servicios temas de transporte, energías son cruciales. Y por supuesto, en muchos casos estos servicios son deficientes. ¿Aquí qué instituciones son relevantes? De vuelta, comercio e integración sirven. Por ejemplo, cadenas de valores regionales para intercambiar insumos es muy relevante. Lo segundo, aspectos regulatorios referidos a estos insumos de infraestructura son cruciales. Combate a la corrupción. Y también políticas de clústeres. Para generar, muchos de estos insumos son muy específicos. Entonces, se necesita colaboración entre empresas para que esos insumos surjan. Entonces, este tema de clústeres es muy relevante. Vamos al tercer ambiente o ámbito, que es el de las relaciones laborales. Esto también es muy importante. ¿En qué sentido podemos decir, diagnosticar que en América Latina la asignación del trabajo tiene problemas y eso es parte de lo que explica la baja productividad? Bueno, a nivel de empresas a veces hay un bajo emparejamiento débil entre la habilidad de las personas y lo que exigen los puestos de trabajo. Nuestra encuesta que hicimos en América Latina muestra que 40% de los trabajadores dicen que no tienen las habilidades requeridas para el puesto donde están. O están sobrecalificados o subcalificados. Pero no solamente eso, y eso tiene que ver con también en el panel anterior hay brechas de género inmensas. Han mejorado, pero no tanto. Y eso es un problema no solamente de justicia, lo que quieran, es un problema también de productividad. Hay mucho talento femenino que no puede acceder a las oportunidades por problemas de discriminación, regulaciones, lo que sea. Entonces es muy relevante y por supuesto el tema crucial es esta idea de que tenemos 50% de nuestros recursos laborales en microempresas que venden muy poquito con bajo valor alagregado en donde no se aprende nada porque son puestos de baja calidad. Eso es una fuerza, es como que a un país si lo hacen bien le duplican el territorio, ¿me entiendes? Si uno puede trabajar sobre eso, como dije antes. Muy bien, ¿cuáles son las instituciones relevantes para aquí? Ya se me acabó el tiempo pero ya termino. Toda la regulación de protección de empleo es importante. Hay que tratar de ser cuidadosos, no digo que no haya que por supuesto proteger a los trabajadores pero a veces lo que hay que hacer es proteger al trabajador y no necesariamente proteger el puesto de trabajo. Entonces, en América Latina como no tenemos buenos seguros de desempleo tenemos que tener regulaciones donde para despedir a una persona se requiere darle una fortuna, ¿me entienden? Y eso no es bueno. En Suecia que es un país que nos gusta parecernos, por el clima, nada, uno lo despide y no le dan nada pero hay un seguro de desempleo que funciona muy bien. Segundo, fijación de salarios mínimos, ya se contó en un otro panel, en muchos otros países los salarios mínimos son altos comparados con los salarios que se pagan. Impuestos y contribuciones y beneficios, esto no digo que no tiene que haber pero hay que ser cuidadoso. Colombia está haciendo desde el 2012 un esfuerzo en reducir algunos de estos impuestos al trabajo y ha tenido interesantes respuestas en términos de aumentar la formalidad. Y por último este tema de entrenamiento. Todo el programa, sobre todo para chicos o gente que viene de barrios informales, vulnerables, este tema de que el primer empleo sea formal puede dividir el futuro para esta persona. Entonces, todas estas ideas de pasantías en donde empresas formales se animan a tomar estos chicos es fundamental porque muchas veces hay esta discriminación de donde venís importa para qué te doy y no se juzga el talento. Muy bien, y termino. Finanzamiento, los mercados financieros no hace falta que les digan que la región está un poco desarrollada, digamos, baja profundidad, altos spreads, bajo acceso. Acá tenemos que trabajar en dos aspectos, políticas regulatorias, horizontales, leyes de bancarrota, pero también hay cosas peores que eso. En muchos países todavía tenemos leyes que dicen que los bancos tienen que prestarle el 10% a la industria, el 20% a la agricultura, o sea, claramente esas son cosas que no queremos. Y por último, programas y productos financieros que traten de resolver las fallas de mercado que tiene el sistema financiero. Y eso, CAF claramente y otros bancos de desarrollo estamos trabajando en eso. Bueno, termino entonces, ahora sí. Lo primero que les quería contar es que la baja productividad de la región no se debe a nuestra estructura económica, ¿me entienden? en el sentido de que la causa es la baja productividad en todos los sectores de la economía y entonces como que ¿y a qué se debe eso? La mala asignación de recursos entre establecimientos, incluida formalidad, y la baja productividad de empresas formales. la revolución productiva en nuestra región no tiene que venir de que tenemos que crear un sector tecnológico, va a venir del interior de los sectores, del interior de los sectores. Ya vimos todos estos descubrimientos que hay al interior de la agricultura, al interior del sector minero, eso es lo que tiene que pasar, viene de ahí. Eso posteriormente puede tener consecuencias en la estructura económica, pero primero hay que empezar de la base. Y eso es una buena noticia, porque quiere decir que no es que tenemos que una persona que está en el sector agropecuario lo tenemos que enseñarle a escribir códigos de computación. No, esa persona la tenemos que mover de una empresa agropecuaria de baja productividad que no exporta a otra que exporta. Eso es más fácil. Tercero, las políticas. ¿Cuáles son las políticas? Bueno, el foco que hemos hecho son estas instituciones económicas que afectan estos ámbitos de la competencia, del acceso a insumos, del acceso a financiamiento y mercado de trabajo. Ojo, esta parece una agenda vasta y como, ojo, no es que los países no han hecho nada en esto. No, claro, hace ya varios años que estamos haciendo cosas. Entonces, el vaso no está tan vacío. Pero el tema es que esto es una cosa continua. Colombia está en, ustedes miran, los colombianos me dirán, pero eso no es tan bueno. Yo creo que es bueno. Está en una reforma impositiva que todos los años tiene otra reforma impositiva. Bueno, porque esto hay que, uno va aprendiendo y entonces es un proceso continuo de reforma. Y eso no está mal. Entonces, la tarea pendiente quizá a veces no solamente diseñar las políticas, sino que mejore su implementación, cumplimiento y control. O sea, la idea de que mejorar de facto nuestras regulaciones, nuestras instituciones, cómo funcionan. para eso, por supuesto, se requiere mucho consenso político y también capacidad de aprendizaje. La idea no es que una reforma falló porque no tuvo los resultados. No. Todavía la reforma nos creó todos los resultados en el campo que esperamos. Entonces, hay que hacer, hay que continuar haciendo cambios. Esa es la idea. Y para eso necesitamos, por supuesto, una agenda de conocimiento que provee información para la toma de decisiones. y nada, este reporte pretende ser un aporte para eso, para generar discusiones de política pública, debates que con información, con base científica, traten de generar esos consensos, primero conceptuales, luego políticos, para que estas cosas se produzcan. Gracias. Gracias.